En efecto, preparados hay que salir de casa en esta jornada porque se esperan lluvias en horas de la tarde, noche y madrugada de mañana, viernes inclusive, por ingreso de humedad al territorio nacional por ambos litorales, especialmente el litoral del Atlántico. Vamos a platicar de esto en un momento nada más con algunos gráficos en pantalla que siempre les compartimos. La temperatura actual sigue siendo de 16 grados centígrados a esta hora con una sensación de 15. La humedad en el ambiente ascendió a un 87% debido a las precipitaciones tan fuertes de las últimas horas. Se espera una jornada cálida y húmeda en buena parte del territorio nacional, incluyendo a la meseta central, a la ciudad de Guatemala, la capital. Y si vemos un poco de temperaturas para el resto del fin de semana, o mejor dicho, el fin de semana, viernes mañana una máxima de 27 y mínima de 14. Vuelve a subir la temperatura para mañana viernes, el sábado, una máxima de 26, 16, ese sería el rango de grados centígrados en el que se comportaría la temperatura para el fin de semana. Domingo, una máxima de 24 y mínima de 16. Y ahí iniciamos la siguiente semana, el lunes, con una máxima de 24 de nuevo y mínima de 14. Todos estos días con aspecto lluvioso, con actividad eléctrica en horas de la tarde, noche y madrugada para que lo tomemos en consideración. Siempre le recomendamos de manera adicional que revise su vehículo antes de circular por las calles de la ciudad y del país. En esta temporada lluviosa, especialmente, circule con luces bajas o neblineras en caso necesario. Son las 6 con 29. En un rato recorremos la provincia también con las temperaturas extremas. Muchas gracias, Alejandro. Hora de hacer historia. 4 de septiembre, lo que sucedía un día como hoy, algunos años atrás, y alrededor del mundo, Lorraine nos lo presenta. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos en casita. Hacemos un recorrido en la historia como todos los días. 4 de septiembre de 1885, en Nueva York, Estados Unidos, abre sus puertas el primer restaurante autoservicio. En 1888, George Eastman patenta el primer rollo y cámara Kodak. Nos trasladamos a 1998, en Estados Unidos. Larry Page y Sergey Brin fundan la empresa propietaria de la marca Google. En 1972, nace el cantante puertorriqueño Carlos Ponce. En 1981, también nace la modelo, diseñadora, actriz y cantante estadounidense y ex miembro de la banda Destiny's Child, Beyoncé Nobles. El día de hoy se celebra el Día Internacional del Taekwondo. Para Viva la Mañana, continuamos con ustedes. Gracias, Lorraine, por esta clasecita de historia. Ahora vamos a seguir recorriendo el mundo, pero buscando esas noticias curiosas. Al principio del programa le comentaba esta noticia de Alana, una chica que tiene tres padres biológicos. ¿Cómo es esto posible? Bueno, a ella le gusta jugar golf, tocar el piano, escuchar música y salir con sus amigos. En eso ella es igual a muchos adolescentes de todo el mundo. Pero no lo es porque en cada célula de su cuerpo es diferente a las mías o a las suyas. Alana es una de las pocas personas en el mundo que tiene ADN de tres personas. Mucha gente dice que tiene rasgos de su madre, ojos de su papá y, bueno, algunos que tiene característica de ambos y la personalidad de la mamá. Pero también tiene el ADN de una tercera mujer. No lo consideraría una tercer madre o tercer padre, pero solo tiene su mitocondria. ¿Qué es esto? ¿Cómo sucede? A las mitocondrias a menudo se les llaman las fábricas de las células. Son las partes que crean la energía que todas nuestras células necesitan para poder funcionar y mantener el cuerpo vivo. Pero también las que contienen un poco de ADN. Alana Sainirin es una de las entre 30 y 50 personas en todo el mundo que tienen estas mitocondrias. Por tanto, el ADN de una tercera persona. Ella fue concebida mediante un tratamiento de fertilidad pionero en Estados Unidos y luego fue prohibido. Pero pronto este podría tener muchas más personas así con tres padres genéticos. El Reino Unido está pensando legalizar esta nueva técnica similar que usaría las mitocondrias de un donante para poder eliminar las enfermedades genéticas. Y esto, bueno, se denomina un reemplazo mitocondrial si el Parlamento Británico vota a favor de este método. Así que, bueno, ya lo tiene esta noticia curiosa una persona que tiene tres padres biológicos o, bueno, este ADN de tres personas. Así que ahí está. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Más adelante comparto otras noticias. Muchísimas gracias, Crista. Tenemos que ver un enlace a lo que está sucediendo en nuestras calles. La agenda que se espera para hoy, incluso ciertas marchas que pueden provocar problemas. Ya Mónica Bando nos lo comenta a continuación. Vamos con ella. Muy buenos días, Mónica. Ya te escuchamos, ya te pasamos la palabra. Entonces, para que nos comentes qué se puede esperar para hoy. Muy buenos días, compañeros. Ya estamos presenciando la primera llegada de los buses que traen a los representantes del sindicato de maestros que ya precisamente están viniendo aquí al obelisco para la manifestación que se tiene planificada alrededor de las 8 de la mañana. Hay que recordar que esta manifestación se realizará por parte del sindicato de maestros de la reforma en donde agarrarán rumbo a Cámara de Industria, pasarán por toda la séptima avenida y luego se dirigirán al Congreso de la República para finalizar en casa presidencial. Esta manifestación dará inicio en el obelisco en donde se concentrarán varias personas. Aquí ya estamos observando la llegada de varios maestros que han venido cubriéndose del frío, pero eso no impide que estén en la manifestación y así mismo han colocado las primeras ventas también de comida, ventas de algunos sombreritos que precisamente han llegado para apoyar esta manifestación. Ellos nos decían que vienen de Huehuetenango y son los primeros que están llegando a este lugar precisamente porque necesitan viajar desde temprano y estar acá en el obelisco para la manifestación. Esta es la primera información que nosotros les tenemos acerca de esta manifestación. También tenemos información de un accidente que se ha dado en la Botania y cerca del periférico, pero les ampliaremos esto más adelante. Este es el informe que tenemos. Regresamos al estudio. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias por el adelanto. Ya mucha gente estaba preguntando acerca de esta marcha y vemos que ya están llegando los primeros buses y personas al obelisco para poder empezar con la misma. Así que ya tendremos detalles enseguida. Hacemos nosotros una pausa comercial. Ya volvemos con más noticias de Guatemala y el mundo. Al volver justamente estaremos hablando de lo que sucede con diferentes partidos políticos. Esto al regreso. ¿Y qué sucede en Guatemala en torno a distintos temas? Estaremos viendo a la Universidad de San Carlos que finaliza este sábado esta importante exposición. Y en otros temas tenemos información importante nacional. Realizan pruebas para confirmar un posible caso de chiquingunya. Esto al volver. Por supuesto, en contexto ponemos la situación de la cárcel y del sistema penitenciario en nuestro país. Sí, con invitados importantes que nos comentan al respecto. Por supuesto, más de la información deportiva que sucede también con el voleibol de Guatemala. El rey Juan Carlos de Borbón y la reina Sofía de Grecia podrían estar iniciando un proceso de divorcio de acuerdo a una publicación del diario italiano La República. Vamos a ver qué tan cierto es todo esto. Y hablamos también de otra reina, pero de las películas mexicanas de la época del cine de oro de ese país. Silvia Pinal, que fue víctima de un asalto a mano armada en su propia casa a su edad y con su estatus de estrella. Nadie se escapa de la delincuencia, ni en México ni en ningún otro lugar. Son las 6 con 36. Ya venimos. Todo lo que necesitas para un invierno sin gripe. En Farmacias Batres. Sí hay. Ya volvemos.